¡Qué rico, Claudio! Llegamos al chifa, ¿qué nos vamos a pedir? No tengo hambre, Gigi, pucha, que estoy depre, estoy down. Tú eres la única flaca que me entiendes. Pucha, yo pensé que los cholos nomás se lesionaban y me viene a pasar esto. Yo que quería ser el super mega star de la Copa América. Pucha madre, ya veo los titulares de los dedos chicha. Raymond deja el baile para reemplazar a Claudio. ¡Gigi, qué hago! Tranquilo, Claudio. Mira, tú eres chiqui, chiqui, y además yo te voy a defender en Hola a Todos. ¿Hola a todos? ¿Qué es eso? ¡Una fiesta patronal! ¿Cómo puedes trabajar con tantos chulos juntos? Con Matías, con Karina y con ese otro esquico que se cree italiano. ¡Hola a todos! Yo pensé que trabajas en canto andino, mujer, reacciona. ¡Caqui, va, creo! Oye, estoy escuchando todo, me he ganado. Mira, mira, oye, ¿por qué te sientes tan triste, tan deprimido, tan caído, tan caribajo? Oye, tómate una pincel y con esto se te quita todo, mira. Mira, a ver, mientras yo le meto un taguito a la chiqui, chiqui. Mira, vas a ver, porque la pincel te quita todo y... Es riquísima, ¿no? Es riquísima, es lo maízimo. ¿Para mí? Para usted, pero espérate, guapo. ¡Qué rico sabor, todo! ¡Ay, qué lindo! ¿Y tú, qué es lo que quieres? Una chiquita. ¿Una chiquita? A ver, sácatela para ver. ¡Buena, chino! ¡Ay, chino! ¡Ven, chino! ¡Ven, por acá, metiste, ven! ¡Ay, chino! ¡Ay, querido, tu sombrero! ¡Ay, ref! ¡Te lo has hecho de foto de cebra! ¡Ay, qué ref! ¡Ven, por acá, ven! ¡Ay, chino chato! ¡Danos un six-pack, que hoy día tenemos un fururu para dar! ¿Qué six-pack? ¡Me dan tres six-pack! Porque un six-pack de piercing nos va a quedar chicos. Y así armamos en la noche la hora loca. ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! Oye, vengan, vengan para acá. Sí. ¡Ay, escuchen bien! ¡Ay, qué confianzudo este chino! ¿Ustedes saben en qué se diferencian los leones a las maricas? ¿En qué? En que los leones no se dejan poner la mano en el hombro. ¡Ay, qué chistosito este chino, ¿no? ¡Así como me río! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven para acá, metiste! ¡Mira qué! ¡Uy, mira qué! ¡Mira quién está ahí! ¡Dios mío, me atoro! ¡Ah, toquen! ¿Otra vez? ¡Opio Pizarro, el bombardero! ¡Ay, ese peine está bien pasado de moda de los años 70! ¡Y mira la otra, ese corte de pelo y esas piernas! ¡Mira! ¡Ha venido para impresionar ella! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Y la chiquichiqui! ¡Sí, la Gigi Mita, la que todos los días se sientan chicos! ¡Avegola a todos, imagina! ¡Oye, Metiste, ¿tú crees que...? ¡Esta ha venido a flirtear con el bombardero! ¡Qué conchuda! ¡Qué conchuda! ¿Tú crees que se los invitamos a nuestras fiestas quieran ir? ¡Por supuesto! ¡Ataca como toda una loba! ¡Sí, una fiera! ¡Por favor, así! ¡Tiquitiquitín! ¡Yo no soy una loba, no! ¡Yo no voy a comérmelo! ¡Ay, no, Dios! ¡Ay, no, Dios! ¡Puedo robarlo! ¿Cómo? ¿Pero si te robo? ¿Te robó un autógrafo? ¡En realidad, en realidad! ¡En realidad! ¡Claro, claro! ¿Cómo voy a negar? ¡Es un autógrafo! ¡Es todo tu reloj que me encanta! ¡Claro, gracias! ¡No! ¿A qué nombre? ¿A qué nombre el autógrafo Mutantes? ¡Ah, está bien! ¡Para el Tiche! ¡Cuánto, no! ¡El de Tiche y Chiricoso están en todas! ¡Nunca te había visto con una minifalda tan corta! ¡Ay, gracias! ¡Ay, la pilce! ¡Carara! ¿O sea, acaso, acá está su pilce? ¡Ay, gracias! ¡Ríjese, mi hija! ¡Este es como comer una covina a los machos! ¡Claro! ¡Ay, te encanta a ti los machos! ¡Claro, ¿y quién es? ¡Ay, nos estamos reuniendo en mi depa para hacer una fiesta! ¡Ay, sí! ¡Hemos preparado un barbecue! ¡Ya saben! ¡Barbecue! ¡De veras, Claudio, que el primer sábado de julio se celebra el Día del Amigo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Por supuesto, no hay más como la amistad! ¡Adiós, lesión! ¡Adiós, tristeza! ¡Cuánto al lado tienes a tus amigos! ¡Día del Amigo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo, por mi mano! ¡Qué confianza, Dios mío! ¡Listo para ustedes, mamí, no! ¡Ay, Chiricoso! ¡Chiricoso! ¡Chiricoso! ¡Pero por qué llora, Chiricoso! ¿Por qué no? ¿Cómo no voy a llorar si no me han invitado? ¡Chino, vamos! ¡Te invitamos! ¡Y seguimos con la hora loca! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bueno, ya tenemos las pinceles! ¡Sólo nos falta el combate! ¿Alguien dijo combate? ¡No! ¡Eso, lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué chulo! ¡Eve en vivo y en directo! Este es el cuerpo que esperábamos. ¡Mañana en combate el estreno, ¿no? ¡Mañana es el estreno! ¿Y dónde quedó el cueraso? ¿Dónde quedó el cueraso de Jean Piero Díaz? ¡Esos ojitos lindos que tiene! ¿Por qué no vino? ¡Dios mío! ¡Está revolcándose! ¡Qué hambre tiene este chico día, ¿no? ¡Qué cariño! ¡Puérame saludar de una manera chila, ve! ¡O para que tampoco chinanquita un batnare! ¡Qué rico huele! ¡Esa de él! ¡Chócala! ¡Tiquitiquití! 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 ¡Pucha, Renzo! ¡Pucha, pensé que me ibas a fallar, cuñado! ¡No te voy a fallar, Clavito! ¡Si yo soy tu amigo, un amigo nunca falla! ¡Entonces vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? No, tengo una mejor idea. Ven para acá, Chino Chato, venga. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Me caen las botellas al Chino! ¡Me estoy cargando, pico caro! ¡Va a quedar chita, la picha! ¿Qué te parece si mejor cierras el Chifa y acá celebramos juntos el Día del Amigo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Salud! ¡Chino Chino! ¡Ven a ti! ¡Salud! ¡No me estás engañando! ¿Qué venga acá? ¡Aquí en estos chicos! ¡Ay no, mi madre, que yo me vuelvo del bando de ustedes! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, malo! ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Betit! ¡Los verdaderos amigos siempre están! ¡Por eso en el Día del Amigo tú tienes que estar! ¡Chicos, ¡Feliz Día del Amigo! ¡Salud! ¡Betit! ¡Eso! ¡Musica! ¡Betit! ¡Bom Chino, Chino! ¡Bom Chino! ¡Bom Chino! ¡Bom Chino! ¡Ay!